En una efectiva reacción de nuestra policía de vigilancia, la policía metropolitana Ibagué logra la captura de una persona de 32 años de edad y la recuperación de 42 millones 800 mil pesos que habían sido hurtados a una persona en la ciudad de Ibagué. Estos hechos guardan relación con una actividad económica que se habría realizado a partir de redes sociales. Una mujer que desde el departamento del Huila había contactado a unas personas en Ibagué para la compra de una finca en el corregimiento de San Bernardo. Esa persona llega a la ciudad de Ibagué, dos sujetos la recogen en un vehículo y momentos en que se desplazaban hacia el corregimiento de San Bernardo, más precisamente a la altura del Puente del País, estas dos personas se intimidan con arma de fuego y arma blanca a esta mujer que se encontraba en compañía de cuatro menores de edad. Estos sujetos se emprenden la huila del lugar, la víctima informa de manera oportuna a una unidad de vigilancia que se encontraba cerca al sector, quien hace el reporte oportuno a la central de radios, el centro automático de despacho, donde a partir del trabajo de nuestros operadores de cámaras y en la reacción de nuestros uniformados, logramos interceptar este vehículo a la altura de la zona industrial del Papayo, sobre la calle 42 con la avenida Mirolindo. Esa persona quien conducía el vehículo es capturada, dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el dinero recuperado entregado al propietario del vehículo.